En el libro la vamos a encontrar a Cristina también hablando de esta época y de Samy también, y de esa relación y de esa militancia con esa historia hecha pasitos y camino. Ahora vamos a pasar del micrófono a Victoria Martínez. Lea. Ah, Lea, Ana. Otro fragmento. La locura y mi madre. De lejos me saludaba, me decía adiós con su mano, la movía lento, pasándola delante de su cara como abanico en una tarde sufocante, escondiendo y descubriendo su boca, que no decía nada, cerrada, con la promesa de no protestar, de tragarse preocupaciones y protestas. Mi abuela materna, una mujer hermosa, cuya vida se le iba de las manos junto a sus hijos, que también se iban. Mi madre me había hablado de un lugar de Europa llamado Frankfurt y de Guatemala. Siento aún la tristeza del momento. No era una despedida alegre como cuando te vas de vacaciones. Era una despedida sin final conocida. Ahí estaba ella, la madre de mi madre con otros más, no sé quiénes eran, pero también nos despedían con sus manos como abanicos. A mi lado mi hermanito. Tampoco sé si él recuerda ese momento, abrazado a las piernas o a los brazos de mamá, o tal vez a los de mi padre. Quedó una foto mía por ahí. Estoy descalza y mugrienta, sentada en una calle. Alguien me dijo que era Guatemala. Me veo feliz con una sonrisa de oreja a oreja, mirando hacia la cámara, seguramente en manos de alguno de mis padres. Por muchos años pensé que era Guatemala y que ahí yo había sido feliz simplemente por poder jugar en la calle, casi sin ropa ni zapatos, con el pelo sin peinar y enredado. Así fui feliz. Y así lo soy aún. Solo que la foto no podía ser de ese país. Nunca estuvimos en Guatemala. Era todo un invento que duró muchos años. Me parece que en el medio, estas entradas también de Ana nos van mostrando la maravillosa tarea de escritura, la narrativa, todo lo que aparece ahí también en el texto, la riqueza de ese texto, con el que Alejandra va reconstruyendo la historia de su madre. Realmente tiene pasajes, tiene mucho de relato de trabajo de campo. Ella va siguiendo cada uno de los entrevistados y trabajando con la palabra en bruto y la exhibe la cuenta. Y hay otros momentos en los que ella mete puro corazón y es lo que aparece ahí en primer plano, pero con un trabajo estético o de arte que nos golpea o que nos afecta, que nos deja afectados. Bueno, Victoria Martínez es una de las fundadoras del Ushua y ahora ya probablemente se va a presentar, pero en la mesa de entrada le decía a Alejandra Lástima que no nos cruzamos antes cuando vos estabas haciendo esta investigación, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y todas y muchas gracias a todos los que organizaron esto, pero fundamentalmente a Alejandra por esta posibilidad. Como, como decía Ale también, fundamentalmente yo me quiero presentar como militante de derechos humanos desde hace muchos años, desde plena dictadura. Yo acompañé como psicóloga a hijos detenidos y desaparecidos por razones políticas, familiares. Y desde allí hasta ahora, digamos, mi recorrido y mi compromiso siempre fue por la defensa de los derechos humanos. Y desde ese lugar también, obviamente, para aquellos que tenemos este compromiso, la salud mental también forma parte del campo de la defensa de los derechos humanos. Y en este sentido, este libro para mí fue realmente una interpelación importante a lo que han sido muchos trayectos de mi vida personal y profesional, donde justamente el campo de la salud mental, desde lo que significó el proceso de desmanicomialización en el mundo, ese maravilloso movimiento por la dignidad del paciente psiquiátrico, toca claramente el proceso de la defensa de los derechos humanos en sus aspectos más integrales. Como soy de hablar mucho, y muchas veces me disperso, anoté algunas de las cosas que no quería dejar de decir en relación al libro para poder intentar ser un poco ordenada. Porque de verdad es que el libro tiene una riqueza tan grande que cada uno de sus capítulos, cada una de sus intervenciones, nos abre un panorama muy rico donde profundizar muchas de las cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra historia y que nos siguen pasando. Entonces, quiero iniciar esto, además de agradeciendo, citando nuevamente a Alejandra en una frase muy contundente que da pie a lo que quiero contarles. Alejandra nos dice, El peor de los silencios es el colectivo. Es un silencio que oprime, secuestra verdades y hace desaparecer historias. Y de esto se trata. El silencio colectivo realmente nos ha secuestrado la historia en muchos momentos del devenir de nuestra patria grande latinoamericana. Voy a hablar del silencio que oprime y de la dignidad ligada a las palabras. Tiene que ver con mi oficio, profundamente ligado a la definición de derechos humanos. Los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana con protección jurídica. Palabras que atraviesan el campo de la salud mental y los derechos humanos. Este libro es un maravilloso y creativo intento de terminar con el silencio y la desmemoria. La búsqueda de Alejandra está motivada por la búsqueda del sentido. Es que el padecimiento, el dolor, quita dignidad si no entendemos la razón por la que padecemos. En este cruce entre dignidad y búsqueda de sentido se juega el destino de la humanidad. Muchos de quienes militamos en los derechos humanos entrelazamos nuestro campo de acción con los derechos de los niños y los derechos de los padecientes por afectaciones en su salud mental. Justamente, las dos expresiones de quienes no tienen la propia voz y están en condición de vulnerabilidad que pone en juego su dignidad de humanos. Ellos son los que generalmente siendo víctimas terminan encerrados, privados de su libertad, maltratados sin un tercero de apelación que los reivindique en su lugar de sujetos y con una justicia que en vez de ampararlos los sostiene en ese lugar de indignidad. Alejandra busca desde su lugar de niña a su madre quiere entender, quiere encontrar el sentido de aquellas palabras que le dicen cada vez que le hablan de su madre. Ella reivindica como nadie quién era Ana en realidad sus valores, su manera de ser, su indefensión y fragilidad y también lo que su propia madre, quizás sin saberlo, representaba cabalmente. Ese lugar de la mujer en esa sociedad que aún en ámbitos militantes reproducía hipócritamente la moral patriarcal imperante. En esta historia se convenian todas las vulneraciones a los derechos humanos incluida la pobreza como condición de vulnerabilidad de quienes son arrojados a la privación de la libertad en los manicomios. Desde la prisión política, la tortura y la desaparición el exilio, hasta el encierro por razones de locura como forma de tratamiento, de disciplinamiento social sabemos que el andamiaje manicomial fue una prolongación del aparato represivo de la sociedad. Incluso con su discurso descalificador que liquida humanidad a cualquier sujeto diferente al lo esperado por el estatus quo imperante. El manicomio fue cómplice pero también quienes en nombre de la salud olvidaron su ética profesional y colaboraron con el horror y en vez de trabajar por la vida fueron instrumentos de muerte, de tortura y sometimiento. Alejandra nos dice al entrar al Moyano me di cuenta que estaba en el planeta de los abandonados los diferentes, los extraviados, los confundidos, los marginados los que mueren sin que nadie los busque los excluidos por su familia y su comunidad ¿Qué fue lo que le pasó? Ese episodio, lo que le pasó Esta valiente investigación que emprendió Alejandra en busca de la verdad sobre Ana, su madre y sobre el sentido que la ayudara a recuperar su dignidad que la hiciera emerger del silencio encubridor se plasma en este libro de un modo narrativo interesante que aunque duro por momentos nos hace acompañar su periplo no solo recuperando a cada paso la memoria de nuestra historia reciente de esa época convulsionada difícil de entender para quien estuvo ajeno a la militancia y a la ebullición juvenil de esos años digo entonces que Alejandra recupera la dignidad de su madre como también la dignidad de los pacientes psiquiátricos condenados al silencio y al olvido La importancia de recuperar el sentido de las palabras la remarcamos ya con un compañero de viaje mi querido Eduardo Luis Dualde Secretario de Derechos Humanos con quien tuve el honor de trabajar durante toda su gestión con Eduardo organizamos una jornada preocupados porque en el campo de la bioética se ponía en cuestión el concepto de dignidad en esa jornada los laboratorios y la industria farmacéutica pagaban a investigadores sobre justamente cuestionar el concepto de dignidad para justificar investigaciones injustificables Eduardo basó toda su intervención en alguien que Alejandra cita muy bien por el vínculo que tenía su madre que fue Julio Cortázar y quiero recuperar la introducción que Eduardo hace en relación a su intervención de bioética Eduardo decía voy a utilizar casi la totalidad del tiempo de mi presentación leyéndoles a ustedes las palabras que pronunciara Julio Cortázar un gran amigo el 24 de marzo de 1981 en un acto de repudio a la dictadura genocida argentina realizado en el centro cultural de la Villa de Madrid que él tituló las palabras violadas ya que hacen al punto en el que se encuentra el debate en torno a la dignidad humana en relación a la bioética las prácticas en salud y los derechos humanos Cortázar nos decía así las hermosas palabras de nuestra lucha ideológica y política no se enferman y se fatigan por sí mismas sino por el mal uso que les dan nuestros enemigos y el que en muchas circunstancias les damos nosotros una crítica profunda de nuestra naturaleza de nuestra manera de pensar es la única posibilidad que tenemos de devolverle al habla su sentido más alto limpiar esas palabras que tanto usamos sin acaso vivirlas desde adentro sin practicarlas auténticamente desde adentro sin ser responsables de cada una de ellas desde lo más hondo de nuestro ser solo así esos términos alcanzarán la fuerza que exigimos en ellos solo así serán nuestros y solamente nuestros solo así lograremos que el futuro responda a nuestra esperanza y a nuestra acción porque la historia es el hombre y se hace a su imagen y a su palabra con lo cual Eduardo nos decía como toda lucha histórica por los derechos esta tiene el carácter de un combate así como la memoria un combate en el plano científico y académico que nos remite al enfrentamiento con ideologías a intereses económicos y políticos que no por solapados o no explicitados dejan de animar desde esa perspectiva que cuestionamos la gran batalla por la producción de sentido del discurso en torno a la dignidad del ser humano frente a los apropiadores de palabras y conceptos al trastocar su sentido recuperar la palabra recuperarla del silencio al que intenta someternos el enemigo la enfermedad mental en la historia ha recorrido un largo camino de vejaciones de toda índole a quienes la padecen verdaderas afrentas a la dignidad humana asimilada a la brujería y a la demonización identificada con la aportación de una violencia peligrosa y utilizada como artilugio para eliminar de la sociedad la singularidad crítica ha tenido siempre un efecto desestabilizador e incomodante por ser ese espejo que nos recuerda que quienes se creen exponentes de la cordura no están exentos de padecerla buscando así exorcizar sus propios fantasmas recordemos el mote de locas a las madres de Plaza de Mayo quienes hemos trabajado en la asistencia a las víctimas de la violencia de las violaciones de los derechos humanos producidos por el terrorismo de Estado sabemos de sus padeceres pero claramente nunca quisimos reducirlo como se pretendía un trastorno psiquiátrico si concluimos que el daño traumático padecido dejó huellas en el tiempo imposibles de superar solo reparables para las propias víctimas y para la sociedad por la respuesta de memoria y justicia innegable para toda salud en nuestra sociedad la memoria sostenida por los familiares de las víctimas fue tal esperando ser tomada por la sociedad en su conjunto condenada a ser memoria del pasado hasta que la sociedad tomó en manos en sus propias manos la verdad, la justicia, la memoria y la reparación con el fin de que se haga carne el respeto debido del ser humano Eduardo nos decía suelo decir que los derechos humanos son los derechos del otro y que nos comprende a cada uno de nosotros en tanto somos el otro del otro de él y de muchos de los compañeros que hoy no están pero que de alguna manera siguen presentes como Ana y como Sammy y que Alejandra nos vuelve a traer con su maravilloso libro coincidimos y nos comprometemos la lucha por el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso y este libro es parte del aporte hacia ella gracias